Muy bien, buenos días y espero que pasen un lindo rato con nosotros. Vamos a empezar con el Sweet Place Express, no sé si lo habéis utilizado alguna vez. Como verán, apenas la sacamos del envase, es dura, entonces hay que trabajarla bastante y tenemos que lograr que tenga una consistencia de chicle. Muy, te puedo retirar. Va muy bien porque es gel, no es muy líquido, entonces no cambia mucho la consistencia de lo que estemos coloreando. Ponemos un poco y ahora el secreto es el ángulo en el que ponemos la espátula. No tiene que estar ni muy vertical ni muy horizontal. Lo ideal es unos 45 grados para ir empujando y debe ir quedando la pasta en todos los locos. La velocidad tiene que ser bastante igual. Y puede pasar que nos quede un trozo sin o no nos quede perfecto, no hay problema, se puede arreglar. Ponemos un pequeño trozo y lo repara. ¿Se repara? Siempre apenas acabamos de terminar, no? Siempre cuando se trabaja la pasta se quedara un poco, ahora lo hiciste y ahora lo hiciste y ahora lo hiciste el puesto de cargar más para ver la diferencia de la pasta. Simplemente, esto después se puede volver a colocar. En unos pasos que se quedó mal preenchido, la persona puede volver a colocar la pasta y... Siempre se puede preparar. Esta... Si, esto es perfecto para poder modificar la pasta de azúcar, para después poder colar, por ejemplo. Porque muchas veces que no hay que decir porque cola ni nada. Simplemente molhando la pasta de azúcar podemos ya colocar al fin de día. Si permiten entonces molhar. Y otra ventaja que tiene también. Poden echélo con corante. Y el enchélo con corante puede pintar encima de la pasta de azúcar directamente. Es otra ventaja. Corante líquido, no corante en pó. Tiene que ser líquido. Digo porque ya me aconsejo. Que me ligasen a decir que está entupido, claro. ¿Y se pega con agua? ¿έ Se pega con agua... No.... No... ¡Gracias!